Continuamos, salimos de la base, conseguimos el objeto, el contenido de corazón, las recompensas y salimos de ese templo como ahora el mundo está limpio, totalmente, totalmente limpio. Salimos, vemos lo limpio que está todo lo alrededor de nosotros, encontrándonos con cosas como la señora, la señora que salvamos, que se sorprende de vernos, después de lo que pasó, ella está sorprendida y nos lleva a donde está el herrero de la, de, del Hyrule. Este mecánico herrero es prácticamente el tipo que nos, que, que de verdad está ocupadísimo, ayudándonos, moviéndonos y básicamente conoce a Link, el tipo va a ayudar a reparar los objetos como las espadas, el arco y todos esos objetos, pero lo importante es que él sabe que los próximos lugares son la lugar de los Gerudo y el lugar de los Zora, el cual es tan lejísimo y tendremos que hacer viajes lejos allá. Ahm, Tri también nos ayudará en ese, en ese momento. So, sí, ellos están investigando más sobre las brechas. Seguimos. So, lo que estamos haciendo, llegando al desierto Gerudo, ya, llegando al desierto Gerudo y vemos el hermoso paisaje que tenemos enfrente, que no, las palmas, todos los objetos. Estamos en el camino correcto. Mientras seguimos caminando, nos encontramos con la brecha, la brecha que, que parece estar en el subterráneo, en la entrada. Pero para eso, vamos a tener que moverlo, vamos a tener que buscar cómo entrar para allá. Y la manera de hacer eso, es encontrando a una persona, la cual nos va a guiar a el lugar exacto de la princesa. Al encontrar a la princesa y ayudarla, a la matriarca, sí, ayudarla, a ella, encontramos a la chica, la cual es Tona. Ella nos, nos dice que, oh, tenemos que ayudar a estas dos guardias, las cuales están en una dirección, están para el lado derecho y para el lado izquierdo. Ayudando a las primeras guardias, las ayudamos en las primeras ruinas a destruir a unos cuantos enemigos que estaban saliendo por otra brecha, los ayudamos. Ayudamos a las guardias que están, necesitan agua prácticamente. Eso ya, continuamos, les ayudamos, les damos el agua, la gran brecha y Tona empieza tarde de hablar y las otras guerreras están en condiciones de sí, queremos ayudarle a ella, queremos mostrarle a las guerreras que nosotros ayudamos, quieren ayudar, nos van a mostrar su compañerismo, sus ideas, su poder, quieren la bata de ayuda. y, sí, Facin se encuentra en un estado extraño, algo bastante misterioso porque ya no aprueba las decisiones de su capitana. y al ir a la brecha y al ir a la brecha nos tenemos otra discusión última sobre la idea de ir a la brecha que se ha tragado a diferentes guerreras y, Facin encuentra mucha resistencia pero nosotros entramos igualmente. Celna continúa por dentro tratando de salvar a las personas, cerrar esa brecha y encuentra a el verdadero Facin el cual está dentro de la brecha y el que está afuera es el maligno. se crea una discusión grande entre la capitana Facin y el que era verdadero y todas esas discusiones y el Facin se sigue tratando de mentir justo cuando el Facin verdadero se está afuera encontrándose en ese tipo de momento. La discusión continúa la bactriarca decide hey tú sabes que es lo que voy a hacer voy a destruir completamente a esta Facin falsa y voy a creer en la verdadera. Se arregla la situación y van a el al lugar de la tumba donde está el objeto que está tapando el templo y se detapa logra sacarle y llegan al templo donde está Link donde prácticamente el Link maligno ataca con las flechas y continuamos conseguimos el arco y flechas el cual nos da el poder diferentes pero después de eso avanzamos y conseguimos el uso de las llaves y no entramos al lugar del boss donde peleamos con él el boss es un topo una fusión de un topo a un top grif y la patria continúa fuerte con las invocaciones con el poder y no todo todo avanzando bien usamos los diferentes artefactos que hay por ahí uno poniendo una piedra poniendo diferentes objetos para que se golpee y después nos da otro cambio el escenario para que se vuelva más pesada las arenas movilizas virtualmente ese punto el cual se está poniendo bien pero bien rara la cosa empieza ahí fuerte con los tornados los vientos y tenemos que atacar lo más y más fuerte a cada momento justo cuando terminamos de eso el lugar entero se limpia se limpia y encontramos el punto donde 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 la persona donde las cosas están mejores pero no la la capitana nos lleva al lugar de los gerudos donde celebramos y si eso es lo que pasa y la conversación termina con la reina cera y tona diciéndole que yo no usted me le estoy enorgullecido por lo que está hecho y espero que usted consiga su objetivo continuamos a la marisma yabu que es el lugar ese y uno el el lugar de la próxima área que es una playita pequeñita con sus cosas si nos hablan de que hay un problema con yabu yabu que está enojado loquísimo pero antes de eso tenemos que buscar el templo el cual al entrar al templo vamos a ver que necesitamos que la gente de los Zora y la otra tribu se unan en música se unan en música lo que es más fácil decir lo que hacerlo ya que ambos lados en la otra tribu está con su problema está como a estas personas están molestando a y la tribu de los Zora está como a el otro no entiende y uno es como ambos lados no se quieren entender y ambos lados se unen y tratan aunque sean enojados empiezan a discutir y vemos la canción de ellos la cual está horrible si está horrible y continuación vemos que yabu yabu sigue enojo sigue con su ira tremenda tragándose a ambos personajes ambos asistentes de los personajes y ahora los Zora y el líder de la otra villa se van directamente a buscar a los a los tipos y mientras ellos tienen que que moverse parece que hay otro problema que el líder de la otra villa se quedó atrapado dentro de la de la esfera esa de la de la brecha y cuando se quedó atrapado en la brecha tuvimos que salvarlo y eso hicimos cuando lo sacamos él prácticamente él calma calma a uno de los otros personajes mostrando lo positivo que él puede hacer con su música y la cosa empieza a cambiar de poco a poco ahora cuando la otra va a buscar al otro asistente ella tiene que entrarse por una cueva y nosotros nos nos queda ir dentro de esa cueva para salvar el día una